El primer puerto del día, Sula Santa, en el freno de 26 de junio de 2016, se ha recibido la fruta de portavoces asistentes, ¿no? ¿Alguien escusa? ¿Alguien escusa? A ver, este. Con un que escusa. ¿Ok? Bueno, si se incorpora a una sesión, debe ser ese. Vale, digo que se ha recibido la fruta de portavoces asistentes de la reunión que estamos elevando, y ha propuesto, con la actividad, la fruta de la SACA, en el 16 de junio, que estamos tratando, sí, y cura con él. ¿Se aprueba? Sí, sí, sí. Se aprueba. Dos. Punto número dos, dar cuenta de las asistentes de alcaldía de 23 de junio de 2016, número 855, a 22 de junio de 2016, número 902. Bien. Para los asistentes de alcaldía, el índice se ha repartido a los grupos políticos, según la verdad que me han comentado los políticos correspondientes, el día 26 de julio de 2016, a las 11.30, a las 11.03 horas. Y el manifestar, que debía no haber sido el partido antes, pero un despiste del sistema de vacaciones del personal, hizo que se pasaran los días. Bien. ¿Vale? ¿Queda? 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 ¿Sí? ¿Queda? 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 De acuerdo. Punto número tres de orden del día, atención al pacto de alcaldes por el prima y la energía. ¿Me explico la permitación? ¿Queda? 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 Este pacto de alcaldes fue estudiado en la pasada comisión, de la decienda, el día 25 de julio de 2016, asunto número uno, se informó ahora realmente por parte del Partido Socialista y Compromís, el Partido Popular y el Partido Popular. Eso, con respecto a la pregunta. Bueno, con este punto lo traemos una propuesta de presentación, una agencia y, bueno, es sobre temas del medio ambiente, el panel del Instituto Popular y el cambio climático, confirma que es una realidad este cambio climático y que el uso de la energía y las actividades humanas están impactando en su cambio, como todos sabemos. Entonces, esto, el desafío del cambio climático, tiene que acortarse a un planteamiento global y, por ejemplo, más del 70% de la población mundial vive en municipios que son responsables del 80% del consumo energético mundial. que es una de las vías para abordar el tema del cambio climático es a través de la ciudad, especialmente, la ciudad de los principios de los pueblos. Y, bueno, consciente de esta realidad, la inclusión europea, la afla de esa iniciativa que se llama el Pacto de Adorales para el Clima y la dirigida que pretende reunir a todos los ayuntamientos de Europa para hacer intercambio de información, buenas prácticas, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la energía. Eh, a ver, uno de los objetivos europeos en general para el año 2030 es producir las emisiones en un 40% a través de unidades de energía energética y acciones relacionadas con la producción de energías innovables, unidad sostenible, etc. Entonces, en nuestro territorio, lo que es la provincia de Valencia es la educación que va a ejercer como coordinador territorial con todas las acciones encaminadas a producir las emisiones también a nivel local. Entonces, se establecen unos compromisos, son nueve, voy a decir algunos, pero, por ejemplo, reducir las emisiones de CO2 en nuestro territorio en nuestro territorio en el 40% hasta 2030 mediante aumento de la energía energética y el cuarto uso de las fuentes de energía innovables, elaborar un mínimo detalle emisiones de referencia y evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio climático como base para un plan de acción para activar la energía sostenible en el que se resuman las acciones claves que lo hacían para la capital, etc. Todo son medidas encaminadas para, desde el mundo local, ayudar a proteger el cliente. Ese pacto, además, está dotado económicamente con motivaciones. Es decir, si no lo firmamos, nosotros tendremos que acceder a determinadas soluciones para que en la concejalidad de France se desarrollen políticas reales. y si no, después de eso, traemos aquí al entorno para nos aprobamos. ¿Partido Popular? Bueno, no sé si parece que se ha llegado. Bueno. 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 Muchas gracias. Bueno, por ejemplo, un poco creo estar de acuerdo con la propuesta que se trae a la firma del pacto de alcaldes es para ver si esta iniciativa europea es verdad que, bueno, pues aquí siempre, como en todo, hay dos partes, una es la teórica y otra es la práctica. Esto no deja de ser la parte teórica. Hoy aprobamos este acuerdo. Lo firmará el alcalde con el resto de los principios que, también por el empleo de la Diputación en que esto se lleve a la práctica, pues está ahora proponiendo los principios, pero en realidad lo importante de esto son las medidas, las nueve medidas que hay en el final y que son las que pueden hacer conseguir que, bueno, pues el cambio climático relaciona a los efectos que está teniendo y que muchas veces aquí en este pleno nosotros ya hemos llevado. Desde aquí el Grupo Popular ha hecho propuestas al equipo de gobierno algunas de las cuales están relacionadas con puntos que van en estos nueve acuerdos y que, bueno, porque el grupo desde el equipo de gobierno no se han querido tener en cuenta y, de hecho, no se han anunciado. Claro, ya dijimos que una cosa que podía ser positiva, no solo por el impacto que puede tener por generalmente, pero sí con el ejemplo que puede hacer respecto al resto de la ciudadanía era que los vehículos principales que se compraran fuese vehículos eléctricos, con lo cual, aparte de la reducción de lesiones de CO2, pues podría servir ejemplo para el resto de ciudadanos, también si se instalaran puntos de carga, de recarga, para que la gente que comprara vehículos eléctricos pudiese recargar, o sea, pudiese utilizarlos en las altas condiciones. Estas cosas se han planteado y no se han puesto en marcha. Yo quiero pensar que, con la firma de este Pacto de Alcaldes, pues el equipo de gobierno da un impulso muy importante a todo lo que sea contribuir a los efectos perjudiciales que está dentro del cambio climático y que, bueno, pues que la fase práctica se va con el mayor interés en llevarlo a cabo. Lo que queremos pensar, nosotros estamos a favor de la firma de todo el mundo. ¿Ahora intervención? ¿Votos a favor? A la firma. Punto número 4 de los primeros días, fiestas locales. Realmente debería decir festividades locales, porque se trata de marcar los dos días que serán festividad local en el año 2017. En el asunto se subió en la Comisión de Hacienda Guía del 25 de julio de 2016, asunto número 2, y se propusieron las siguientes festas. El 17 de marzo de 2017, viernes, y el 18 de octubre de 2017, viernes. Se propuso a hablar con el PSOE y el compromiso del Partido Popular y el Partido Popular. Bueno, como sabéis, cada año el ayuntamiento tiene que proponer los días que queremos que sean festividades locales, como ha dicho el secretario. Y bueno, pues cada año, según el calendario, podemos elegir un día sin perdiades anuncias, por supuesto, y aparte otro día. Entonces, como sabéis, además, esto no lo decide realmente el equipo del Gobierno, sino que el Consejo General Municipal se reúne y decide los días que quieren que sean fiesta escolar. Entonces, tenemos la obligación de que coincida de los tres días que los colegios eligen como festividades escolares, por lo menos dos tienen que ser fiestas locales en la localidad. Entonces, para el año que viene, San Lucas cae miércoles y será festivo, y la otra fiesta que inició el Consejo Escolar fue el 17 de marzo, por la tradición fallera que tiene este pueblo. Es verdad que se había propuesto por parte del colectivo, del profesor del Consejo Escolar, que se hiciera festivo en el viernes de la semana de todos de aquí. Pero el Consejo Escolar, con unanimidad, lo desestimó. Los trabajos este año querían que, si era posible, un día festivo fuese en el viernes. Pero el Consejo Escolar, según el criterio docente que tiene, por unanimidad lo desestimó y decidió que fuera el 17 de marzo, semana fallera y cada vez es viernes. Y son los dos días que se van a proponer. El Partido Popular. Ese punto se centrará porque aunque han comentado que las fechas las hayas de generado en el Museo Escolar municipal, creemos que es algo que también es importante los festivos locales para los comercios de Chester, y si no se ha consultado por la asociación de comerciantes entendemos que se debería haber hecho porque es verdad que alguna vez lo digo por experiencia propia, se ha fijado algunas fechas que luego no ha venido muy bien la asociación de comerciantes y lo ha manifestado, es verdad que el viernes hay mercado porque ya hay un colectivo que se va a sentir perjudicado porque en un principio es el festivo lo normal es que no haya indicado otra cosa es que se fija el festivo y luego pues se monte o vengan a dudas paradas al mercado, eso es lo que pasa algunas veces, pero en principio creo que se debería haber consultado con ellos también y como se ha hecho en el mundo popular se acendrá Bueno, contestar al respecto que CHESPE desgraciadamente no tiene asociación de comerciantes en algún momento la URO está desmantelada no existe ningún interlocutor que hable en nombre de los comerciantes del pueblo es verdad que sí que el mercado tiene una persona responsable y es verdad que el año pasado que nos encontramos aunque bueno, no, se decidió el nuevo grupo de gobierno ya decidimos que fueran festivos el 18 de marzo y el 18 de octubre el 18 de marzo era viernes y el 19 de marzo era sábado y coincidieron dos días festivos seguidos más en domingo entonces es verdad que tuvimos problemas porque el mercado nos pidió poder abrir porque era un viernes y Mercadone Consum también con lo cual se desvirtúa totalmente es verdad que es un día que los niños no tienen eso no tienen clase y que viene bien para poder hacer las actividades falleras pero también es verdad que nos encontramos con que hay comercio existe como es el mercado y las grandes Mercadone Consum pues que quieren abrir entonces este año hemos visto que el viernes aunque sea festivo posiblemente sea el mercado el único que nos pida poder abrir porque el consumo y Mercadona al ser el sábado no festivo pues tendrá viernes será festivo sábado podrán abrir y el viernes será festivo entonces es lo que el Consejo Escolar decidió y a la República del Gobierno pues no nos ha parecido mal y creemos que este tiene una tradición fallera que hay que mantener y el fin del 17 de marzo pues dentro de lo malo creo que es pasamos a la otra chavos a favor todos se encuentran las acciones número 16 chavos a la República compromiso del terreno del terreno y el viernes no, no Bueno, he tenido la oportunidad de hablar con las personas de la Junta del Socio y del Liceo, he intentado hablar con los afranes, para comentarles lo que voy a decir ahora y de que este punto quede sobre la mesa por los interlocutivos. Es que nos han aparecido algunas dudas razonables que tenemos que contrastar con informes jurídicos. Entonces, no podemos tomar la decisión en este punto. Entonces, nos hemos pedido. Hay varios aspectos que hay que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos uno. A ver, uno sería la relación del contrato. Tenemos que comprobar exactamente la actuación. Tenemos que comprobar, una relación en este sentido. Y luego, por otra parte, tenemos que... Hay un par de un punto, la base de la Junta del Socio y de la Junta del Socio y de la Junta del Socio. Entonces, tenemos que administrar otra manera para que haya un tercero que certifique que se está haciendo todo en base a la Junta del Socio y de la Junta del Socio y de la Junta del Socio y de la Junta del Socio. Así que, eso es una lástima, pero tenemos que hacerlo de esta manera. ¿Partido Popular? Sí, bueno, porque el Partido Popular estuvo en la comisión que se convocó para el lunes. El lunes se entregó la propuesta de contrato, puntos de contrato con toda la normalidad y no se mantuvo en ningún momento que hubiese ningún problema. Bueno, quiero entender que esto ha surgido después del lunes, después del día de la comisión, y ha dicho que, el alcalde ha dicho que hay algunas dudas jurídicas. Aquí tenemos al secretario y a la interventora, que yo creo que cualquier duda en materia jurídica nos lo podrán resolver sin tener que esperar. Ahora lo digo porque ya estamos, estamos viendo con el punto, estamos junto en el orden del día y no entiendo que se tengan que resolver la mesa, la verdad, si se puede resolver ahora. Pues, de este modo, ya se ha estableado. Sí que la verdad es que la ley de la Junta del Socio y 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 de la Junta del Socio. pero es con el tal y lo queríamos comprobar de mismo modo que vosotros a veces, a pesar de que seas secretario directora, abogado de banística, etc utilizabas el asesoramiento externo y en esta ocasión vamos a hacer vamos a hablar de la misma manera es decir, lo que tenemos que hacer lo cual no pone en cuestión la competencia de nuestros funcionarios pero también la asesoramiento es una esoprática yo entiendo que si este documento ha llegado a la comisión una propuesta que no voy a leer una propuesta en la que aparte del acuerdo que se propone que es compromete esa comunidad del contrato de arreglamento está una redacción completa del contrato de arreglamento con todas las cláusulas, intervinientes, exposiciones yo quiero entender que esto no se habrá redactado si en los informes correspondientes que hayan dado listo con este documento porque si ha abierto la comisión si se ha entregado el ministro de grupos yo me imagino que este documento tendrá todo el soporte jurídico necesario para averigarlo a este punto de 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 bueno yo creo que también es lo que podemos decir ya estamos respondidos y hombre no pero se convoca un pleno se hace una comisión se trae se nos da una documentación se convoca a no solo a los entrenadores se convoca a tu pero ahora digamos el único punto que tenía muy interés de este pleno se le da solo en la mesa yo me parece que esto es un poco una tomadura de pelo tú tomas decisiones ese es el problema que te pasa es decir tienes que tomar las decisiones yo te he dejado tienes que tomar decisiones con fundamentación política yo no me he dejado en algo que es hace 10 años que es para una década se ha integrado a todo absolutamente claro y ya está vale no es que no se tenía claro no sé como que el pleno no se llevara a la comisión y no sea pues lo teníamos claro hasta que dejamos que tenerlo claro porque sucede unas dudas razonables sí y son seguro las dudas que has picado el pleno o son dudas con algún miembro del equipo de gobierno bueno no son las dudas que te estoy diciendo entre otras pero si no lo sé luego voy a estar a mitad de una negociación no me parece prudente ir tocando para unos puntos que tenemos que profundizar para con la o sea que hasta septiembre no se lleva podemos comparar frenos extraordinarios cuando queramos cuando tengamos una frenos extraordinarios primero me parece una diferencia que tenemos que arreglar primero con los granjuntos y las otras eso por supuesto eso por supuesto no solo con la junta la junta es una sociedad de ciencias de atrás y luego eso es un edificio que centra toda la actividad cultural que se esté no poder llevar esto a tiempo no poder acceder lo que se tiene a tiempo puede tener unas consecuencias importantes y uno parece que en el surde se tendrá que hacer cargo del ayuntamiento muy bien para el cambio este es un edificio arqueológico en el que se desarrolla toda la seguridad estructurada desde el corno y que ha estado funcionando en su despedida desde la seguridad al menos en los últimos años en los últimos años deja que nosotros por lo menos hagamos las cosas ya que tú fuiste un caballero ¿vale? simplemente eso este tema no lo voy a tratar porque ya se dijo que hay una junta si quieres lo vamos a tratar de la consecución de la mesa ¿vale? el teatro se ha estado utilizando en las mismas condiciones que lo habéis estado utilizando vosotros durante un año si ahora si ahora había que negociar un año si no ha habido tiempo para negociar ahora aquí con los socios con el documento encima de la mesa que nos ha invocado ahora es cuando salen los problemas nos fijaremos del equipo de gobierno una vez más es un momento extraordinario en la mayor brevedad posible y que el tema se solucione para que pueda empezar la temporada cultural de Cheste en el teatro en el liceo en el 1 de septiembre como cada año haremos reposo muy bien por todo esto para mí es más o menos que conste que el grupo popular se acuerda no te he oído casi que conste que el grupo popular se acuerda a este punto que es el tema de la mesa se tiene que votar no se tiene que votar se tiene que votar que la mayoría absoluta del equipo de gobierno se votaría para eso el siguiente punto lo diría es que asuntos de la alcaldía así que pasamos al punto de todas las preguntas en particular la posición de la presencia que nos viene yo si tengo una pregunta y un juego y mi pregunta es pues el señor alcalde por qué no se nos invitó como grupo político al partido popular en el reconocimiento deportivo de pasado antes dada la importancia que tenía este reconocimiento deportivo porque no siempre se queda campeona del mundo y aquí viendo la producción de concejales que la vi pobre la verdad que la vi pobre para el reconocimiento de este nivel campeones del mundo deberíamos haber apoyado o haber participado en los más concejales de lo que había en ese momento pues ahí hicimos una convocatoria general a todo el pueblo no sé si ha dado algún error para evitaros a vosotros con los desapellidos pero yo creo que a vosotros siempre lo estamos invitando personalmente para los actos que hay y si no es así tomaré por las medidas por la visión ¿cómo que no? yo tío de ahí te he mandado whatsapps con los actos que hay incluso para programación de fiestas con organizaciones y cosas así pero ahora si tú me puedes yo creo que en la próxima comisión que tengamos no explicamos que os interesa más porque aquí pues hay para tener interés y simplemente te preguntarás el porqué para tener la importancia de que sí de todas formas había una cuestión de la Hacienda que una de las canadoras tenía que desplazarse al día siguiente a otra ciudad a Granada y entonces solamente podía ser esa mañana porque además por lo tanto teníamos una de las comunidades pues que en ese momento entonces un novio pues que está un poco echó más tiempo y tal con una nota sobre todo en el tema de deportes que para un amigo o un actor 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 tengo que decirlo aquí públicamente que estoy para ayudar y para colaborar y cuando lo ha dicho lo mismo si se me invita pues mucho mejor que tenga que invitar que me tenga que enterar como miembro del club como miembro del club y tener que, pues eso, va a ser informada de esta oportunidad. Yo quiero decir que yo lo puse porque era mi semana de vacaciones que he tenido todo el año y no pude estar al que tenía revisto, absolutamente. Si quiero decir públicamente que yo la misma noche que se programó un campeona, creo recordar que te agradecí a ti personalmente tu labor en ese club, que eres el presidente, le di la iranagüena, personalmente es la misma noche de que se proclamó ganador a la niña. Y a María sí que le expliqué que si iba a hacer ese evento, le dije que queríamos hacer una recepción aquí y que se invitaba a todo el club, como tú eres el presidente, creo que esto es quizás. Si les deseo darme así de invitación a compañeros, ah, vale, eso es nuestro poder. Y luego, eso es un ruego y me gustaría, pues, en la calle también tengo una cosa y con la otra, también agradecer las nuestras, tus palabras en el reconocimiento de contigo, tus palabras hacia mi persona, hacia mi labor en el club, y lo reconozco también aquí públicamente, que sí tipo una lección a mi persona. Y yo simplemente, pues, aquí en el pleito y decir públicamente, con permiso del señor alcalde, que el Partido Popular quiere felicitar, pues, al Club de Santo de Compa, y decirte por el éxito conseguido, medalla de bronce y medalla de oro, en un campeonato del mundo que va a ser difícil volver a participar por el tema económico, porque no podemos, o no pueden sufrir ese gran embolso, y por la cercanía, porque era bloca, era top local y era top muy fácil. También quiero, pues, eso, que el Partido Popular quiere felicitar a toda la gente que ha hecho posible, que este club, y que esta línea tiene un cheste lo más alto posible, contando con toda la aportación económica del entrenamiento del cheste, y luego patrocinadores importantes, que no quiero decir nombres, y como no, los participantes, a Joé, consiguiendo la medalla de bronce, a Safía, como dice José, se tuvo que marchar, y le dieron el evento deportivo por su medalla de oro, y el gran trabajo de nuestra presidencia y integrada de los amigos. Simplemente, lo que queremos decir aquí, el grupo más popular, es felicitar una vez más al consalto de Bombay Cheste por sus éxitos, y nada, invitar a todos los grupos de cheste a que sigan, pues, trabajando para ver si de día y mañana pueden conseguir a nivel nacional o mundial, éxitos como el de esta semana pasada, pueden traer varias niñas aquí a cheste. Vale, gracias. ¿Algún propósito? Bueno, en la línea que está siguiendo el Partido Popular en esta legislatura, que como no puede ser de otra manera, lo seguiremos como grupo de entidad de la redutación, por el logro que ha conseguido histórico de los profesores y de los colegados adultos, que, según las últimas noticias, la jubilación es la encarga de la Consellería, en un anhelo que sí que se puede seguir desde hace años, sea un material que se ha cristalizado en esta legislatura, y nos consta personalmente de que ha sido un empeño muy personal de ella. Así que, igual que criticamos lo que entendemos que nos toca, también criticamos lo que entendemos que por ética política de la redutación. es que enhorabuena. ¿Algún propósito? Un último pleno, por favor, me lo pongo a preguntar. En el último pleno, hice una pregunta respecto al tema del agua, como comentamos que es un tema importante y que queríamos llevar un seguimiento especial, dije que cada vez nos preguntaría, creo que aún no le voy a dar respecto, entonces, si nos la podéis dar a la señora alcaldesa, se va a la atención. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Es que haya habido el tema del agua. Vale, pues ahora se ha hecho una... A ver, se ha necesitado la redacción de los griegos, vale, para sacar la identificación de la agua que viene. No, no, perdona, estoy hablando del agua de griego que soy griego. Vale, vale. Eso es lo que considero especialmente importante. Vale. Hombre, lo otro también, porque se ha bastado... Bueno, ¿qué beneficiaría? Y de todo, ¿qué beneficiaría a los agricultores? Porque dejaríamos de utilizar su agua. Sobre lo que pregunté el último pleno era por el agua de griego, porque ya se llevaba mucho tiempo con la traída de la agua de gestargar, el proyecto parece que se había quedado paralizado, ya llevamos un año este tipo de gobierno y no se habían visto mejoras significativas, entonces, hice la pregunta y dije que cada pleno lo preguntaría. Únicamente... Exactamente. Bueno, pues ahí uno, el tema del tema de ocupación del suelo inorganizable en gestargar, eso sigue el mismo punto en la consejería, tiene que informar. La persona que voy a decir que es una de las personas que no lo haga, yo no lo creo, pero lo dice. Y luego, por otra parte, también tenían una ocupación de viales, que esa sí que ha llegado ya al ayuntamiento de Chiva. ¿Autorizada? Sí. Vale, entonces, es un pequeño pasito que hemos dado en este tiempo la tarde. Luego, votado por T, que eso ya corresponde a la punta de elegantes, pero están tramitando una subvención con bienes de la libertad. Entonces, eso traía contradicción con la subvención, que sería el ayuntamiento, no podrían pacificar cosas porque se llegan. Sí. Sería mucho más patuosa la de la libertad, entonces tendrían que hacer un compromiso. Entonces, eso es lo que ha cambiado en este momento. Vale. Gracias. ¿Undas preguntas del público? Salvo. Vale. En el último pleno, Carmen me facilitó una sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia, pero obvio decir que era del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que no era del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Entonces, entiendo que es una sentencia que no crea jurisprudencia aquí en la Comunidad Valenciana. Entiendo. ¿Eh? Entonces, la próxima vez que me hagas entrega de algo que no omitas datos, que me digas, no, es de la Comunidad de Madrid, para poder responderte en el mismo pleno. ¿Vale? Más que nada. ¿Te contesto? Sí, sí. Si quieres. Mira, lo siento, pero lo que estoy intentando era engañarte y veo que no te has dejado engañar. No. Es decir, simplemente voy a decir, porque dijiste primero el Tribunal Superior, luego dijiste el Tribunal Supremo, te pregunté. Y además, te pregunten robos y preguntas, sea del Tribunal Superior de Justicia o del Supremo, dijiste el Superior de Justicia, claro, de la Comunidad de Madrid. He traído la copia, ¿eh? Me confundí el Tribunal, te quería haber engañado, pero veo que no te preocupas. El de la Comunidad Valenciana no... No te preocupas. En el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no hay ninguna sentencia que hable sobre esto, ¿eh? En el de la Comunidad de Madrid, sí. Yo te di lo que quería. Vale. Luego, sobre el año que lleváis, que lleváis en el equipo de Gobierno, me gustaría saber qué medidas se van a tomar para los presupuestos participativos, para que los presupuestos del 2017 sean participativos. Sobre Hacienda también cuándo se va a rescatar la recaudación de impuestos en favor del Ayuntamiento, dado que cuando estabas en la oposición, Carmen, reiteraste en varios plenos que la situación del recaudador era ilegal, además se lo dijiste ilegal, en varios plenos. Sobre Transparencia, ya me ha dicho José Vicente que sobre el mes de octubre estará la página web operativa. En Sanidad, cuándo vamos a tener el servicio de ambulancia 24 horas, dado que el SAMUR lo perdimos y se fue a Buñol. Por cierto, que en Buñol el otro día falleció una mujer que le dio un ataque al corazón en plena calle y tardó media hora en llegar los servicios sanitarios y tienen servicios de ambulancia allí. Aquí que no lo tenemos no quiero ni pensar lo que podría pasar. Y si es medio millón de euros una ambulancia, creo que una vida vale más de medio millón de euros. A no ser que los del Pacto del Botánico cuenten en euros en vez de envidas. Y, pues, básicamente era eso. Iré revisando lo que tengo del Pacto de Gobierno, que me gustaría que le hiciese público cuando sea definitivo, para que la gente sepamos el programa del equipo de Gobierno, los programas individuales de los partidos. Y espero que se haga la buena transparencia. En la página del ayuntamiento y podamos desde la ciudadanía fiscalizaros, ya que en la oposición hay días que igual me da que os quedéis en casa y nos ahorraríamos los 500 euros otros días 600. Porque si no hacéis oposición sobre decretos de alcaldía, más o menos la única oposición que ha habido hoy ha sido dejar encima de la mesa una moción. El resto no solía discutir nada, entonces. No es oposición. Realmente no estoy fiscalizando la labor que están haciendo los concejales. El otro día sí apareció un post sobre la opinión de José Vicente sobre los toros, creo. Se hizo una oposición muy buena en Facebook sobre eso. Eso importa mucho al pueblo, ¿vale? Entonces, a ver si... Sí, está lo de la ambulancia, lo de presupuestos participativos y lo del rescate de la recaudación. Bueno, respecto a los presupuestos participativos y preguntas, ¿qué es lo que está la tarde? Sobre el recaudador. Efectivamente, nosotros llegamos a este... El equipo de gobierno llega al ayuntamiento y se encuentra con que hay un recaudador, un servicio de recaudación que creo que seremos el único pueblo que lo tenemos. Efectivamente, se nos informa en disconformidad con el interventio porque es un contrato caducado y dejecido. Contrato que viene de la época de Sacrario y que, por supuesto, no es legal. Con lo cual, tenemos un servicio de recaudación que no es legal, ¿vale? O que no se está gestionando con arreglo a ley. Tenemos dos posibilidades. Gestión propia, gestión municipal, que nuestros propios funcionarios hagan la recaudación de todos los impuestos o tenemos otra ley que es a través de la imputación, que tienen programas muy potentes, que tienen toda la forma, pero que por ello cobran bastante. Entonces, este equipo de gobierno tenemos ya casi terminada la línea que vamos a llevar. Vamos a intentar que sea gestión propia, lo van a hacer nuestros propios funcionarios. Después del verano, prácticamente, vamos a montar ya el departamento de recaudación. Tenemos un programa informático, tenemos que sacarlo a punto. Lógicamente, la adquisición de este programa y tenemos que montarlo e intentaremos, para el año que viene, que la gestión la haga el propio documento. Porque, además, entendemos que es una forma también que los ciudadanos estén mejor atendidos, que si lo hacen imputación, que cualquier duda y cualquier problema, tienes que ir a Chiva, que es la única oficina que hay más cercana de imputación. Todos nosotros creemos que la gestión tiene que ser municipal y estamos trabajando en ello. Ya tenemos todo bastante adelantado. Bueno, pues evidentemente... Ah, vale. ¿Puedo decirles? Vale. ¿Puedo decirles? Sobre la ambulancia, supongo que la pasión, ¿vale? Estamos sobre ello. El otro día había una reunión por la plataforma, por el hospital, porque el hospital de Marises había concedido una reunión a la plataforma y a la banca de unidad. Esa reunión, que era que iba a ser el día hace dos días, se ha sostenido. No se ha pedido nada. Lo que sí que quiero decir es que la reunión de la plataforma, en la que estábamos, algunos locales y miembros de la plataforma, se acordó la hoja de ruta para diferenciar conjuntamente lo más importante en este momento. Y la primera cosa que nos pido plantear era activar las ambulancias, recuperar el soporte vital básico aquí en un completo en 24 horas en Mollón, porque lo quieren recuperar, aparte del SAM, y el soporte vital básico para el Chester. Eso era una reivindicación esencial. La segunda era el centro de especialidades, o quieren empezar a hablar ya de especialidades de los diferentes polos de la comarca, o ir a un centro de especialidades. En esta línea, tengo consciente que este tipo de gobierno presentaría a la Consejería un mini plan con oferta de lugares, ya, de lugares para crear, para un centro de especialidades. Algunos son las condiciones continuas de inversión. Lo que pasa es que, por su idea, ni contestó a la entrevista, que está reunida desde marzo con la Consejería de Educación, y hemos estado llamando, nuestra Secretaría está llamando Sistema de Ingeniería, y no nos la dan. Y, posteriormente, cuando enviamos el programa con la cesión de los espacios, continuamente estamos llamando y no nos dan la entrevista. Solamente nos queda cuando el día de septiembre presentamos aquí de alguna forma bestial. No nos recibirán, pero a lo agradecer. ¿Vale? A lo agradecer. El tema está contemplado. Nosotros queremos que se queden plantas especialidades, o que se vaya contemplando las especialidades, porque pensamos que es vital para atender la sanidad de la población. Pensamos que es indispensable, porque además no es caro. Un suporte de intervásico para Chester, y estamos unido. O sea, que no me han dado nada. No nos han confundido la entrevista, y la que había con balizas, se ha suspendido. Porque hay varias vías, ¿eh? Hay varias vías porque cada día, claro, cuanto más investigas y más entras, descubres no las vías de posible negocio. Pero que a nivel sanitario, estamos igual que cuando he estado en la Generalitat. Ha recuperado medio suporte de intervásico. Siguen pasando de reunirse incluso con concejales y con... Exactamente igual que cuando gobernaba el Partido Popular. Tuve estrenoporio, ha tenido nuestra situación, y está así como está, y está de otra manera. Oiga, pero lo digo porque luego, cuando se decía aquello de que son todos iguales, había voces. ¿No? ¿Somos todos iguales? Iguales exactamente no. Se ha recuperado medio suporte de intervásico. Estamos igual, pero habiendo recuperado medio suporte de intervásico. No. Medio san. Medio san. Medio san. Que tarda más de media hora en atender a una persona en el mismo pueblo. Es que no hay que hacer este departamento, que sabes que la prensa de la ciudad. Pero ya, ya, ya. Pero ya, es igual de como salva. Aquí, aquí a Cheste, cuando llegue, ya están enterrando al muerto. En el cementerio, cuando llegue a atenderlo. Bueno. Y ahora, nos faltaba una pregunta. Sí. Los presupuestos participativos. Para mí. A ver. Este año, lo que hemos hecho con presupuestos participativos, teníamos una partida de 20.000 euros, que nos ha dado para pagar tres consultorías, que era buena para el tema de la juventud, para la artesanía, las políticas de juventud, qué casas de juventud, el día que hay en Cheste, qué programación, qué equipaciones, qué todo. Esto va a dejar en octubre, donde estamos aquí, y nos va a tener un poco presupuesto, en términos de juventud. Luego, también hemos hecho otra consultoría, que es una intervención, con todas las asociaciones de Cheste, que han participado, que han sido el 99%, o han participado todas, en mayor o menos de vida, en número de personas. Hay como 60 asociaciones, por ejemplo, a la banda de la Vira, son, bueno, centenares, etc. Entonces, lo que intentemos hacer con eso, es que nos traslade, a través de ese proceso participativo, que necesidades de espacios, de programación, de coordinación, que tiene que haber. Entonces, ordenar los servicios municipales, e intentar conseguir, e invertir, e invertir, en los servicios municipales, en base a las instituciones, etc. Entonces, es la primera, para iniciar el presupuesto, y está llegando a la solución, a la sociedad efectiva. No son los presupuestos participativos, como dije al principio, de la legislatura, pero vamos a apretar por esa parte. Más dinero, más dinero haciendo esa parte. Y hemos tenido una subvención, en el caso de conseguirla, pues, me gustaría, quizás, que los presupuestos participativos, de alguna manera más legal. Pero, este año, va a ser a través de asociaciones, y es el primer paso que nos da. Vamos, que los seis mil y pico, mayores de dieciocho años del pueblo, no... ¿Los qué? Los seis mil y pico, mayores de dieciocho años del pueblo, pues, que no, que no pertenezcan a ninguna asociación, no pueden decidir, a lo mejor, de sus impuestos, si es mejor que vaya el dinero aquí o allá. Este pueblo, es de los pueblos, que nos salen del plan, que tienen un nivel de asociacionismo, más alto, más rico, y más variado, de la zona. Entonces, prácticamente, se ha quedado aquí. Pero, el dinero es de todo, de los que pertenezcan, de los que no. El dinero es de la nación, te permitirá pasar de cero participación, a mireas, a todas las asociaciones, y, a juventud, yo creo que es un primer paso, digno. Hay mucho que mejorar, pero sí. ¿Sí? ¿Sí? No, ahora está bien. Bien, he preguntado por el tema de transparencia. No, he dicho que ya me habías dicho, que en octubre está la operativa en la página, que no... De paso, explico un poquitín, porque se apuntará un poco ese comentario que has hecho de los seis mil y pico ciudadanos que no van a tener esa participación. Sí que la vamos a apuntar, porque se apuntará, se nos lo hubiera comentado. Dentro de ese portal, habrá una pestaña donde cualquier ciudadano va poder opinar, participar, componer, criticar, para mejorar esa transparencia que, como bien sabéis, este tipo de gobierno está empeñado que eso sea así. Cierto es que, conforme, está estructurada en el portal, Tienen que ser lagunas de uso, lagunas difíciles de interpretar, a lo mejor, para la mayoría de la área. Se va a estructurar en unas condiciones que cualquier ciudadano va a encontrar cualquier documento que tiene, incluso nuestras nóminas, la de todo, lo que ha abordado, tanto lo que perciben los miembros de la oposición, como cualquier empleado, que no estarán posiblemente los hombres de los empleados, pero sí que sus categorías por grupos, y eso es lo que percibe cada cual. Todo eso va a ser muy largo, estará en formato PDF, Word y Excel, para que, como bien sabes tú, la ley permite que la ciudadanía pueda hacer un uso de esos datos siempre dentro de los márgenes y límites que nos marcan. de los márgenes. Sí. 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 en el 8º lo habla de montaje por montaje no es con mirada pero ha hecho con ustedes con el departamento de ahí y lo ha hecho por el portugía de los invitadores que ya han llegado y si ahora no se han llegado a llegar a llegar a ver la semana que viene veremos un informe, veremos hablaremos y como veremos en nuestro albinario si la pensión se puede retrasar depende, pero no mucho si yo te voy a meter a la frase de los números por nosotros le voy a dar la risa si yo le voy a dar la risa pues si yo le voy a dar la risa yo creo que hemos hablado muchísimas veces, es atribuible los retrasos en esta negociación tanto una parte como la otra y no podemos decir yo creo que no, deberíamos haber reído creo que hemos hablado muchísimo y ahora hemos dejado la tecnología y que no lo hacemos pero tiene que contar a las dos partes entonces con la mayor brevedad no le voy a dar más cuentas vale 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 ¿alguno pregunta más? yo quería comentar una cosa también respecto a lo que nos ha dicho sabid por si bien de ver nuestra opinión la tenemos que respetar y lo único que vamos a hacer con esa opinión es respetarla e intentar hacer mejor nuestro trabajo de oposición para que se quede sacrificar igual que el resto de ciudadanos no lo dudes y lo que sí que te plantearía es una cosa cuando digas unos datos económicos yo quiero pensar en esta traición a la memoria porque evidentemente en esta legislatura y en estos plenos que son mensuales no es la cantidad que ha hecho y estamos debajo de los 300 euros simplemente era eso que tienes razón son 50 euros por pleno 50 euros por pleno y concejal no liberado tienes razón tienes razón es que han sido 4 años cobrando 100 euros por pleno si yo te lo acepto pero que no es que son 600 euros por pleno no, 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 no y te digo otra cosa hoy serían 250 euros efectivamente y cuando está este 300 tienes razón tienes razón y es verdad tienes razón tienes razón efectivamente hoy 250 y cuando sois 6 300 euros no si bueno, tú renunciaste a lo público es que hay que decirlo todo vale te gasto la mano no, 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 no no, 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 no no, 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 no